En primer lugar, mi agradecimiento a la Facultad de Cientas Económicas de la Universidad Combrutense, a su decano, a su nuevo decano que está aquí presente, a la decana anterior, que fue la que organizó este ciclo de conferencias con motivo del cumplimiento del 75 aniversario de la creación de los estudios de económicas a nivel universitario y, como no, a la Fundación Areces, que nos acoge, a nuestro compañero Miguel Jerez, que ha intervenido ya y que es profesor de la Facultad y también ahora está en la Fundación Areces, y, como no, a todos ustedes por su presencia aquí, en estos días de frío, pues realmente es un mérito importante venir a una conferencia. Porque, además, como decía aquel, en Madrid o das una conferencia o te la dan. Así que, muy agradecido por mi parte. En el año 2009 publicamos el libro de Economía Humanista de José Luis San Pedro. Digo que publicamos porque fue una recopilación de artículos que llevamos a cabo Olga Lucas, su mujer y yo, de diversas épocas, de diversos años, en diferentes revistas y que nos parecía muy bien su recopilación. A mí me encargué también de hacer el prólogo y, cuando recibió este prólogo, José Luis San Pedro me llamó y me dio las gracias por el prólogo, en otras razones porque él señalaba que le había puesto de relieve la importancia que tuvo como economista y como profesor de la Facultad. Y esto para él era muy importante porque, como él decía, era su medio de vida y a lo que se había dedicado toda su vida. Pero la novela, la fama que había escribido como novelista, la había dejado, como en un segundo plano, a su faceta de economista. Y yo, pues, realmente quería relanzar esa figura de San Pedro como profesor durante tantas generaciones y también como persona que escribió libros importantes y trabajos de investigación que llevó a cabo. Esto es lo que voy a hacer hoy, ¿verdad? Hablar de San Pedro economista. Bien, es verdad que el título es Economista Bancario y Novelista. Y hay mucha gente, bastante, que considera que San Pedro fue primero economista, catedrático de Economía, luego lo dejó y se dedicó a la novela. Y esto no es así. Realmente San Pedro empezó a escribir antes de ser economista. De hecho, sus dos primeras novelas, que son La Estatua de Adolfo Espejo, data de 1939, y La Sombra de los Días, de 1944. Lo que pasa es que quedaron inéditas. Se publicaron ni más ni menos que en el año 94. Pero él dice que no cambió nada, que no rectificó nada, que no la volvió a reescribir en ningún aspecto ni en ningún párrafo. Y esas novelas, que hacían referencia pues a la guerra civil que acaba de terminar y también dedicada a un amigo suyo que había fallecido en el combate, pues realmente reflejaban aquellos días, aquellas épocas sombrías. Pero no se publicaron. Sin embargo, cuando yo llegué a estudiar económicas en la década de los 60, ya había publicado varias novelas. Una de ellas, Congreso en Estocolmo, de 1952, El río que nos lleva, en 1961, y sobre todo dos obras de teatro. La Paloma de Cartón, en 1950, que fue premio nacional Calderón de la Barca, y Un sitio para vivir, en 1955. O sea, era un cateático de economía, pero que escribía a la vez de literatura y combinaba ambas profesiones. Y como él decía, no son ni mucho menos incompatibles, porque las dos, tanto la novela como la economía, tratan de conductas humanas, aunque con perspectivas diferentes y distintas. De hecho, la economía se beneficia de su capacidad literaria. Da gusto leerle, porque no solamente se entiende, sino además porque tiene mucha riqueza literaria en sus libros. Utiliza esta riqueza literaria, por ejemplo, en el Conciencia del Subdesarrollo, cuando establece la tipología de un país subdesarrollado con un viaje a un país imaginario que se llama Sudlandia. Y cómo llega del avión hasta que llega al hotel, cómo va recorriendo y va describiendo perfectamente la realidad de lo que puede ser un país subdesarrollado. Y se observa en sus artículos que recogemos en ese libro que acabo de mencionar, y también en otro libro tan importante como Las fuerzas económicas de nuestro tiempo. Pero a su vez, los conocimientos de economía le servían a él para la novela, porque él siempre costía sus novelas en una tabla de doble entrada, donde las columnas ponía a los personajes y en las filas el perfil de los personajes y cuando hacía aparición en la novela, las páginas que aparecían en la novela, para tener en cuenta todo eso, porque sobre todo hay algunas novelas que aparecen en muchos personajes. Y si no lo hace así, pues realmente se hubiera perdido el mismo escribiendo la propia novela. Pues bien, San Pedro después, como ya digo, tenía ya varias obras escritas. Después siguió escribiendo novela. El año 1970, El caballo desnudo. Luego hay que esperar al 1981 para que apareciera Octubre-Octubre, una novela que para él era la mejor, porque le había costado 20 años llevarla a cabo, elaborarla. En el año 95, La sonrisa atrusca, la que más… perdón, en el 81-85, La sonrisa atrusca, que es una de las… yo creo que es la novela que más se ha vendido. Y también después, pues llega la novela La vieja sirena y también El real sitio. Novelas en donde, como luego diré, aparece Aranjuez, ¿no? En algunas de ellas. Bueno, luego siguió, tiene el amante lesbiano y todo ello, o sea que fue compaginando las dos profesiones. Dicho esto y hecha esta aclaración, hay que decir que San Pedro nació en Barcelona en 1917. No vivía mucho tiempo en Barcelona. Su padre era médico militar, era destinado a varios lugares y un destino que tuvo fue Tánger. Tánger era una ciudad internacional, pero estaban dentro del protectorado español en barruecos y él allí vivió unos años, unos años que siempre recuerda muy bien. Pero a los pocos años sus padres les mandaron a un pueblo de Soria, donde vivían unos tíos suyos, en Cibuela, y allí encontró un gran contraste en lo que era Tánger y de pronto en un pueblo soriano. Y empezó a leer en los libros que había en la casa. Y ahí empezó su afición a la lectura. Después estuvo interno en Zaragoza, donde realizó sus estudios, volvió otra vez a Tánger y Aranjuez. Él siempre estaba seducido por Tánger, siempre lo refiere en sus memorias, en sus programas de televisión, una ciudad cosmopolita, donde convivían perfectamente en paz las tres religiones, la musulmana, la judía, la cristiana, y que ese comapelitismo siempre llamó la atención a él. Y él considera que parte de su personalidad se ve precisamente a sus vivencias de Tánger. Y luego, ¿cómo no Aranjuez? En Aranjuez se ilustra cuando vio a los madereros venir con todas las árboles a través del río para hacer el río que nos lleva. Y irse él, él mismo, a llevar a cabo la labor desde el Alto Tajo. Aranjuez también es el protagonista principal del Real Sitio, pero también aparece en otras novelas como Octubre, Octubre. Estas son sus grandes, por así decirlo, vocaciones también literarias. En el año 33, a la edad de 16 años, realiza una oposición al técnico de aduanas. Era la edad mínima a la cual se podía acceder a este cuerpo. Y él lo consiguió superar. No estudió una carrera universitaria. Él señala porque, aunque su familia tenía, su padre era médico militar y tenía medios y había estudiado interno, sin embargo, era el mayor de tres hermanos. Y eso suponía que si tenían que gastarse dinero en estudios superiores, pues vendrían, en verdad, otros también requiriendo lo mismo. Y eso era más difícil todavía. Así que él se hizo funcionario para ganarse la vida, pero cuando pretendía estudiar, pues realmente vino la guerra civil. Él consiguió, como técnico de aduanas, un puesto en Santander y consideraba que podía estudiar o bien en Oviedo o bien en Mayadolí la facultad de filosofía, porque quería estudiar filosofía. Eran facultades que estaban cercas. A algunos les extrañará esto, pero es que en el norte no había otra universidad que la de Oviedo. Luego estaba Santiago de Compostela. Entonces había muy pocas universidades. En el País Vasco, por ejemplo, no había universidad. Eso se creó en el año 70, 71, con Villar Palací de ministro, ¿verdad?, a la Universidad del País Vasco. Y pensaría, me imagino, estudiar por libre, pero no fue posible. No estuvo, no pudo estudiar una carrera universitaria. En los años 40 es cuando él empieza a hacer económicas. El motivo también lo explica él en muchas ocasiones. Se creó la facultad en el año 1943, ciencias políticas y económicas. Empezó a funcionar en febrero de 1944 y las clases eran por la tarde, porque se daban en el viejo caserón de San Bernardo. Allí también estaba la facultad de derecho y la facultad de filosofía y letras, que aunque el edificio se había inaugurado ya en la ciudad universitaria, como la ciudad universitaria fue frente de la guerra, probablemente algunos estaban bastante destrozados y tuvieron que volver otra vez a San Bernardo. Así que el único sitio que había era por la tarde. Y él podía compaginar su trabajo como funcionario de aduanas, ya estaba en Madrid, con asistir a clase por la tarde. Pues bien, como estudiante de la facultad de económicas, fue el alumno favorito de Stakelberg, un profesor alemán que ya tenía cierto prestigio por aportaciones que había hecho a la teoría de los juegos y que consideró Stakelberg que era el alumno más inteligente que había tenido en su vida. Velarde, en la conferencia que dio, en el acto, por así decirlo, inicial de este ciclo de conferencias, señalaba que Stakelberg admiraba a San Pedro. No al revés, sino Stakelberg admiraba a San Pedro. Y era frecuente que en las intervenciones de clase siempre decía, ¿qué piensa usted, señor San Pedro? Y algún alumno gritó, ¿y los demás qué pintamos? ¿Verdad? Así que, habiendo sido alumno destacado de Stakelberg, también acabó la carrera con premio extraordinario. Primer premio extraordinario de la facultad de Ciencias Políticas y Económicas, en este caso, la sección de Economía. Como consecuencia de esto, Fernando María Castilla, que era el decano, luego fue ministro de Asuntos Exteriores y los más viejos, le recordaremos como el ministro de Gibraltar Español, ¿verdad?, entre otras cosas, ¿verdad?, pues le ofreció un puesto en la enseñanza. Pero no le ofreció la microeconomía, que es donde había destacado con Stakelberg, sino una asignatura que se llamaba Estructura Económica. Cuando se creó la facultad y el plan de estudios nuevo, no existía a la estructura económica, se llamaba Geografía Económica. Pero al cabo del año se cambió el nombre de Geografía Económica por Estructura Económica. Esto se debió, y lo señala San Pedro, fundamentalmente a los tres catedráticos de teoría económica, José Castañeda, Valentín Andrés Álvarez y Manuel de Torres. Dice que qué gran idea tuvieron, porque le querían dar a la asignatura una concepción y una visión económica y no simplemente descriptiva de lo que es la geografía. Pues cuando se le tuvieron que encargar, cuando se tuvo que encargar de la estructura económica, se encontró que, como él señalaba, tuvo que desaprender y aprender otra vez de nuevo. ¿Qué significaba desaprender? Quería tirar por la borda todo lo que había aprendido en microeconomía con Stakelberg. No, simplemente que ese homo economicus que configuraba una vértebra central del trabajo de la microeconomía, a él no le servía para hacer un análisis de estructura económica. Y entonces él tiene un artículo muy bonito, como siempre, que se dice, y además en homenaje a Valentín Andrés Álvarez, cómo deje de ser homo economicus, si alguna vez lo fui. Pero señala que José María Narro, que fue catedrático de Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, dice en un artículo de Moneda y Crédito que San Pedro fue homo economicus porque fue un alumno y un buen discípulo de Stakelberg, pero luego descarriló, descarriló. Y José Luis San Pedro se pone a estudiar qué es la estructura económica, qué es eso que podemos hacer, ¿verdad? Y como consecuencia de esos estudios, pues llevó a cabo el método de la análisis estructural que luego trataré de describir brevemente. Podemos decir que después de esta llegada, como profesor a la facultad, como profesor encargado del curso de estructura económica y ese aprendizaje que necesitó hacer, también sucedió otro hecho que es lo que le lleva a ser bancario, como decíamos antes. Aras Burúa, presidente del Banco Exterior de España, pide a economistas de la recién salida promoción para llevar a cabo un servicio de estudios que el Banco Exterior no tenía, ¿no? Y Castilla ya lo ofreció a José Luis San Pedro, era el número uno. San Pedro aceptó, acudió a una entrevista con un subdirector y el subdirector le dijo ¿y usted qué piensa hacer? Dijo, pienso sacar un boletín semanal. Bueno, y si alguna vez no sale ese boletín semanal, ¿qué hace usted? Entonces me despiden ustedes por incapaz y me marcho. Así que así empezó lo que se ha llamado su carrera bancaria. Pero él mismo lo dice, dice, he trabajado mucho en banca pero no sé nada de negocio bancario ni de operaciones bancarias. Y no me extraña nada conociendo su personalidad, porque él lo que se dedicaba es al servicio de estudios. Después de esta entrevista con su director fue recibido por Arburúa y se incorporó precisamente a un pequeño servicio de estudios del Banco Exterior. Arburúa se ha debido quedar deslumbrado por esa brillantez de San Pedro, porque de hecho cuando le nombraron ministro de comercio en el año 51, se lo quiso llevar al ministerio. San Pedro se negó, dijo que no quería cargos, ni mucho menos, y que quería seguir trabajando en el Banco Exterior y que desde el Banco Exterior podía asesorarle en el Ministerio de Comercio. Así que eso es lo que hizo, siguió trabajando en el Banco Exterior y asesoraba al Ministerio de Comercio. Tenemos que decir que Arburúa fue el que quitó las cartillas de razonamiento en el año 52 y luego en el año 57, parece que fue sustituido por Alvestro y Astres. San Pedro, por tanto, inicia su carrera bancaria, que tiene también dos partes. Una, que se inicia entonces, acaba en el año 1967 cuando se despide del banco y luego vuelve otra vez cuando Martínez Cortiña le propone para presidir la fundación recién creada. Se incorporó la fundación del Banco Exterior, llevó a cabo unos estudios muy interesantes, pero realmente, como hemos dicho antes, San Pedro pues no, no estuvo nunca en la operativa bancaria, sino fundamentalmente en servicios de estudios y de asesoramiento. Una vez acabada la carrera, él leyó la tesis doctoral en el año 1951, se la dirigió José Castañeda. Fue así porque José Castañeda dirigía, o empezó a dirigir una revista que se llamaba Ciencia Aplicada. Llamó a José Luis San Pedro para que colaborase con él. Como vemos, todo el mundo llamaba a San Pedro. El Banco Exterior, la Facultad y también, como no, Castañeda. Castañeda que ha sido, para los que no lo sepan, un catástrico de microeconomía bastante duro, por cierto. Gracias a Castañeda no toda España pudo ser economista. Fue el que estableció un filtro bastante importante. Pues bien, precisamente en la revista publicó su primer artículo, que se refiere a las áreas atrasadas en países desarrollados, con especial referencia al Reino Unido, y que está precisamente como primer artículo en nuestra colección que hicimos antes, esta recopilación de artículos que señalaba yo anteriormente. Este artículo es muy importante, que hoy en día, que está toda otra vez de moda, la España vaciada, la España vacía, la España despoblada, que veamos estas diferencias regionales en países desarrollados, que él ya, de aquellos años 47, recién acabada la carrera, y escribió ese artículo en el año 47 sobre áreas atrasadas y se refería también a Gran Bretaña. Pues bien, este artículo es lo que le motivó a hacer la tesis doctoral, precisamente sobre la localización industrial, principios básicos de la localización industrial, dirigida, como dijimos antes, por Castañeda. Y luego, en 1955, obtuvo la cátedra de estructura económica. En el plan de estudios del 53 se cambió, que es el que muchos hemos estudiado, se cambió el nombre de estructura económica mundial y de estructura económica española por estructura, instituciones económicas españolas en relación con las extranjeras. Un nombre bastante largo. Pero San Pedro dice que era importante, pues se habían introducido las instituciones también como análisis. Instituciones que lo podemos entender en un sentido amplio, tipo Bebelin, o instituciones en un sentido restringido de organismos internacionales. Pero esto es también algo que se explicaba en la asignatura de estructura económica. En estos años, en los años 50, como vemos, también publica sus dos primeros libros, en editorial Aguilar. En 1957, Principios básicos de la organización industrial, que es resultado de su tesis doctoral. Y en 1959, Análisis estructural y realidad económica, que es fruto de la enseñanza docente y de ese aprendizaje que él ha llevado como profesor de estructura económica. Y también, y también, con su memoria de cátedra, porque antes en la memoria de cátedra había un ejercicio que era el segundo, que se llamaba Conceptos, Fuentes y Métodos de la Asignatura. Y todo ese esfuerzo, pues realmente es lo que le valió a él el poder escribir ese libro, que es lo que realmente también impartía en las enseñanzas de la facultad. Estos años 50 fueron para San Pedro, pues, bastante prolíficos. Escribió una novela, escribió dos obras de teatro, recibe un premio nacional de teatro, obtiene la máxima calificación en su doctorado, obtiene también la cátedra de estructura económica, que se enfrentó, ni más ni menos que a Perpiñagrao y Ruiz Morales, que había sido su profesor en la facultad. De hecho, Ruiz Morales dijo, pero hombre, si ha sido alumno mío, no va a pretender sacar la oposición. Y San Pedro le contestó, un profesor siempre debe estar orgulloso de que un alumno le supere, ¿verdad?, como fue el caso. Así que, con ese bagaje, ¿verdad?, catedrático de estructura económica, pues, también hay que destacar varias cuestiones fundamentales. Colaboró con un grupo de profesores de la facultad en desarrollar las primeras tablas input-output para la economía española y la Contraloría Nacional de España también. Eso no lo hacía el Instituto Nacional de Estadística de aquel entonces, lo tuvieron que hacer en la facultad. Y él participó en ese equipo de trabajo. Decía el CAID, catedrático de econometría, que él estimaba muchísimo a San Pedro y que, además, era el que hacía los cálculos, dice. Él, que no era profesor de econometría ni matemáticas estadísticas, es el que hacía los cálculos precisamente de aquellas tablas input-output. Y en estos años 50, donde vio tantas cosas verdaderamente importantes, también publicó extensos artículos, uno en un libro colectivo dirigido por José Larraz, que fue el primer ministro de Industria del franquismo, sin mal no me confundo, sobre la Unión Económica Europea. Así que ya se había acabado de constituir en 1957, por el Tratado de Roma, el mercado común y ya empezaron aquí a publicar cosas sobre la Unión Europea. Ni que decir tiene que San Pedro fue de los primeros europeístas que había y que lo señalaba fundamentalmente en las clases. En los años 60, aparte del río que nos lleva, que lo publica en el 61, que antes mencioné, publica en el año 64 un trabajo de investigación que él dirigió, se llama Perfiles económicos de las regiones españolas. Es un trabajo que lo realiza dentro del marco de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, financiado por el Banco Urquijo, en la Casa de las Chimeneas que está, o estaba, donde está ahora el Ministerio de Cultura y donde estaba el Circoprice, en esa plaza. Pues ahí desarrolló este trabajo de investigación. Fíjense que esto está muy vinculado a la localización que había ya analizado en su tesis, en su libro, y que realmente tiene mucha importancia en ese momento. Más tarde, otro libro fue diseñado por él, pero el director fue Real Rafael Martínez Cortiña, colaborador suyo, que fue adjunto de su cátedra, y que se llamaba La región española ante las comunidades europeas o ante el mercado común. Realmente estos estudios de los años 60 son realmente también significativos y relevantes. En estos años publica dos libros, el año 67, Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, y el año 69, El manual de estructura económica conjuntamente con Rafael Martínez Cortiña. Un manual que era fruto de sus apuntes de clase. Muchos estudiamos los apuntes que estaban encuadernados como libros, pero ahí luego se materializaron mejorándolo y perfeccionándolo en un manual. En esta década de los 60 hay un hecho que es muy importante, y es que la Universidad española vive una gran agitación. Una agitación que muchos estuvimos allí, el momento estudiantil de entonces, se acabó con el SEU, el sindicato obligatorio. Se creó, el gobierno había propuesto como alternativa a la SAPI, Asociación Profesional de los Estudiantes. En la facultad nuestra se rechazó esa asociación y se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes. La Universidad de Madrid, antes se había creado el Sindicato Democrático de Estudiantes en la Universidad de Barcelona. O sea, era un sindicato que no era ni mucho menos legal, y estábamos en plena dictadura, y sin embargo se configuró como tal. El primer delegado de la facultad fue Paco Albuquerque, el segundo delegado Jaime Pastor, y ya no hubo más, ¿verdad? No hubo más, porque luego vino una represión muy fuerte, sobre todo en los años 70, y además nos mandaron desterrados a Somosaguas. Pues bien, en estos años tan agitados, se expulsó a tres catedráticos de la Universidad de Madrid, José Luis López Aranguren, Enrique Terno Galván y Cacia Calvo, y a dos se les castigó por dos años, Montero Díaz y Aguilar Navarro. Aguilar Navarro, catedrático de hecho internacional, Terno Galván de derecho político, Aranguren de ética y filosofía y sociología, y Montero Díaz, que era historiador. Y ese historiador procedía de las Jons, no de la FED, y de la FED y de las Jons, sino de las Jons, siempre lo decía él y lo señalaba, pero que había dado ya análisis del marxismo, y se implicaron con el momento estudiantil, querían libertad, querían democracia, y todo eso les costó el puesto de trabajo. Eso conmocionó a muchos catedráticos, hubo reuniones, estuvieron a punto también de dimitir, muchos de ellos, Aranguren dijo que no, que alguien se tenía que quedar, que se quedaran, que no se podían ir todos, y además si se iban eran los buenos, como ya pasó en la gran depuración que hubo después de la guerra civil. Y esto también influye en San Pedro. De hecho, él deja la facultad ya a finales de los años 60, en el año 69, en el año 70, y se va a dar clase al Reino Unido, a clases de economía y clases también de la historia de la literatura española. Él se marcha. Él ha dicho que se marchó por eso, por la expulsión de los profesores. También hubo una gran expulsión de profesores en Barcelona. En este caso no fueron catráticos, fueron profesores no numerarios, simplemente no renovándoles el contrato. Uno de ellos fue Manuel Sacristán. Manuel Sacristán, que era filósofo, filósofo marxista, que daba clase de filosofía en primero de económicas, porque la filosofía la estudiamos entonces en primero de económicas. Yo creo que desde que no hay filosofía en económica nos hemos perdido un poco los economistas en este mundo tan complejo, ¿verdad? Y Manuel Sacristán no se le robó el contrato. Y San Pedro le escribió una carta, igual que se la había escrito Aranguren y a los otros represaliados, una carta que dijo que podrían disponer de ella como quisieran. Esta carta de Manuel Sacristán está publicada. Está publicada en un libro de Manuel Sacristán sobre Marx y ahí la he leído yo. Y realmente me llamó la atención porque no la conocía, la desconocía totalmente. Así que ahí está, las de Aranguren y las de otros no las tenemos, no las hemos leído, no podemos hablar de ellas. Es importante porque Manuel Sacristán, como he dicho antes, fue un filósofo marxista destacado y cuando yo estudiaba Quinto de económicas, en la historia de las traducciones económicas, Pedro Osvar, maestro de Luis Pertices, nos daba una biografía y una de ellas era la historia de la análisis económica de Chumpeter, traducida por Manuel Sacristán, con el apoyo de Narciso Serra, entonces era Narciso, mi libro pone Narciso, no Narciso, y García Durán. Pero lo más importante es que a Esvar dijo el libro de Chumpeter, Historia de análisis económico, traducido por el gran lógico marxista sacristán. Fíjense si sería grande que Esvar señalaba que siendo marxista se podía ser grande. Eso es muy importante, ¿verdad? Pues bien, sobre eso tiene una carta, ya digo, San Pedro, dedicada a Manosa que están, que a Manosa que están nunca la utilizó, nunca la usó, no quiso perjudicarle. Pues bien, esto es su historia. Y cuando volvió del Reino Unido ya no quiso incorporarse a la facultad, no quiso incorporarse, la cátedra que se había quedado excedente pues se quedó vacante y luego la ocupó Rafael Martínez Cortiña. Sí, siguió, o sea, volvió a recuperar las clases de la Escuela Diplomática y también un hecho bastante importante, le ficha, por así decirlo, a través de Jordi Nadal la Facultad de Económicas de la Autónoma de Barcelona que se acaba de crear. Precisamente Vierpa, sí, que antes he citado, creó tres universidades según llegó al cargo. Una, la Universidad de Barcelona Autónoma, otra Autónoma de Madrid y otra, que no se llamaba el País Vasco, era la Universidad de Bilbao. Luego se extendió a otras provincias, a Álava y a Vipuzkoa y se llama la Universidad del País Vasco. Tres universidades que yo no sé desde cuándo no se creaban en España. Pues bien, él fue invitado allí a dar clases como profesor para aquellos primeros pasos de la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea, que siguió con sus enseñanzas, pero ya no en la Universidad de Madrid. Esto hace que él siga vinculado a la economía en sus clases de la Escuela Diplomática, en la Facultad de la Autónoma de Barcelona, en el Banco Exterior. En un libro bastante interesante del Banco Exterior, La crisis de los 70, se ve claramente que la introducción es suya y es una magistral de la introducción a la crisis. Y luego, pues he publicado dos libros también en esta década de los 70. Conciencia del subdesarrollo en el año 72 y La inflexión en versión completa en el año 76. Los dos libros me ha correspondido a mí el honor de actualizarlos, por así decirlo. Al principio le dije que sí. Me hizo mucha ilusión cuando me llamó San Pedro para decirme que si podía actualizarle el libro de Conciencia del subdesarrollo. Y además me dijo que podía decir lo que quisiera, llevarle la contraria, decir que no se habían cumplido los pronósticos o las tendencias que él señalaba. O sea, me dejaba total libertad. Yo le dije que sí, muy alegremente. Pero luego lo recapacité y le llamé. Y dije, oye, José Luis, pensándolo bien, es que es muy difícil escribir después de ti. De hecho, yo aprendí una vez cuando asistí a unas conferencias que impartían en la Asociación de Mujeres Universitarias en Miguel Ángel VIII cuatro grandes profesores. Jiménez de Parga, José San Pedro, digo por orden de intervención, Javier Marías y Eduardo González de Terría. Yo me acuerdo que al día siguiente llegó a la facultad y Paco Fernández de Marugán, ahora el defensor del pueblo, compañero mío de la facultad y amigo, me preguntó qué tal. Dije, muy bien, muy bien. Jiménez de Parga llegó muchísimos aplausos. Dijo, los que me han decesinado un poco en la oratoria han sido Oleán Marías y Gómez de Enterría. Me dice Paco Marugán, hombre, es que después de San Pedro es mejor no hablar. Y yo eso lo mantuve en un acto que organizó una promoción, ¿verdad? Como decano me dijeron que hablase el último. Y dije, no, no, no. Yo habló el penúltimo, el último San Pedro. Después de San Pedro es imposible hablar, ¿verdad? Pues claro, yo pensé entonces, ¿cómo voy a ir después de San Pedro escribiendo el libro? Y él me dio ánimos. Sí, 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 tú lo puedes. Bueno, pues me puse la tarea, parece que le gustó, ¿no? Lo que yo llevé a cabo. Fue un libro que tuvo bastante éxito y, de hecho, un día me llama para tanglizarme. Me ha llamado un amigo de Sevilla y me ha dicho que difícil la tarea la tenía Verzosa, pero lo ha resulto muy bien. Perdonen ustedes esto, pero es así. Dice, así que ánimo. Aquello miedo que tenías, ¿verdad? Pues nada. Y este que me lo ha dicho no es ningún piernas. Es cateático de derecho administrativo en Sevilla, ¿verdad? Así que eso me animó también a luego intentar actualizar el libro de la inflación en versión completa. Bueno, son los libros que más he vendido, pero no por mí, sino por San Pedro, ¿verdad? Pero siempre es grato llevar esto adelante. Pues bien, en este contexto en el que estoy diciendo todas estas cosas, es muy importante señalar el libro que antes he mencionado, que es Las fuerzas económicas de este tiempo. Es un gran libro. Fue publicado en seis idiomas a la vez. Varios editoriales, entre ellas Guadarrama, de España, hicieron un acuerdo para publicar libros de divulgación científica, escritos por especialistas de toda Europa y de todos los países. Y en España intervinieron solamente dos, José Luis López Aranguren y José Luis San Pedro. Era, por tanto, un libro que se publicó igual, con el mismo formato, la misma fotografía, los mismos diagramas, porque está maravillosamente editado en varios idiomas. Y en esa misma colección también había un libro de Timberg, en el primer periodo Nobel de Economía, que se llamaba Planificación del Desarrollo. O sea, que realmente fue, yo creo, es el mejor libro de José Luis San Pedro. Sin embargo, es curioso porque una vez en el Colegio de Economistas, presentando precisamente Conciencia de su Desarrollo, alguien se lo dijo. Oiga, ¿y por qué no actualiza usted las fuerzas económicas de nuestro tiempo? Que es el mejor libro que se ha podido escribir en Economía. Y él dijo, no, 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 ese libro no, 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 no quiero actualizarlo. La verdad es que nunca, mira que hablé con él veces, pero nunca le pregunté por qué. Pensaba que era un libro tan bueno que yo no podía meter ahí la mano, seguramente. Pero también porque ese libro, que yo sigo recomendando en muchos casos, de hecho Luis Ángel Rojo, cuando cogió la introducción a la economía en la facultad, lo recomendaba a los estudiantes de primero que llegaban, para que tuvieran una visión global de la economía mundial. Ese libro, que se ha recomendado también en universidades extranjeras, que estaba en las librerías, ¿no? Por ahí fuera yo lo veía, por ahí fuera, por las razones que he dicho, pues sigue siendo un libro magistral. Lo que le sucede al libro escrito en el año 67 es que las tendencias que marcaba él, pues no se han cumplido. Él no hace tampoco predicciones, él observa esas tendencias y piensa que esas tendencias seguirán hacia adelante. ¿Cuáles eran esas tendencias? Él había realmente señalado una tipología de sistemas económicos en sus clases. Y en esa tipología él consideraba que el sistema económico le caracterizaban dos variables fundamentales. Una era la tecnológica, o sea, el desarrollo, y otra la toma de decisiones. Y hacía un cuadro. La gran división era entre socialismo y capitalismo. Pero no todos los capitalismos eran iguales. A la izquierda, como capitalismo no intervencionista, estaba Estados Unidos. Luego, acercándose a esa línea divisoria, estaba Francia, entre otros, porque habían introducido la planificación indicativa como un mecanismo, un mecanismo de toma de decisiones. Y dentro del socialismo estaba también en la esquina la Unión Soviética y cercano a esa raya, verdad, estaba Yugoslavia como un socialismo autogestionario. Pues bien, también San Pedro veía que el capitalismo había introducido mecanismos socialistas, como era la planificación indicativa, para poder funcionar y no dejarlo todo al mercado. Y a su vez, sobre todo la Unión Soviética, en aquellos años se empezaba a discutir una mayor liberalización de las empresas con las propuestas de Lieberman, que generaron un cierto debate. Y también, como no, los consejos regionales que quiso poner en marcha Khrushchev y, de alguna manera, descentralizar las decisiones tanto a nivel regional como a nivel empresarial. O sea, poner en valor, por así decirlo, el excedente de las empresas, los beneficios que las empresas podían realmente obtener. El trabajo realmente lo que señalaba es que esas tendencias se podían ir produciendo y no hablaba de convergencia, de la que sí que hablaban Timbergen y Galbraith, por ejemplo, pero sí que había una aproximación. Por un lado, un socialismo que quería realmente innovarse y, por otra parte, un capitalismo que no podía ser solamente la economía de mercado. Estas tendencias, que a partir de ahí en ese momento eran ciertas, se vieron abajo. Primero porque una vez que Khrushchev cayó y vino Brezhnev, pues aquello acabó. Ni Lieberman, ni liberalización de las empresas, ni promoviendo el excedente económico, ni tampoco los consejos regionales. Se volvió la centralización. A mi modo de ver, y es una visión particular, la imposibilidad del socialismo de la Unión Soviética en innovar, en transformarse, es una de las razones principales de su caída. Frente al capitalismo, que siempre ha tenido capacidad de transformarse, reinventarse, como dice San Pedro, ¿verdad? Y eso es lo que realmente en ese libro se puede deducir. Si eso no se produjo, ¿por qué luego se ha llevado a la catástrofe? Y luego el capitalismo, pues igual, ha ido hacia otra dirección, no ha ido hacia la dirección de introducir mecanismos socialistas en su gestión. Cuando llega la crisis de los 70, se cae el paradigma keynesiano, se va imponiendo el paradigma neoliberal, se hacen críticas al estado del bienestar y la planificación indicativa desaparece de los países que la habían puesto en marcha. Todo esto realmente es lo que se considera que ha ido en dirección contraria a lo que ahí se planteaba. Y yo creo que eso es lo que a San Pedro tampoco le gustaba ponerlo otra vez de manifiesto. Sin embargo, en una ocasión que yo dije que cada autor es hijo de su tiempo y que en ese contexto era real las fuerzas y las tendencias que él señalaba, pero claro, nadie podía prever que la crisis económica de los 70 iba a generar ese giro en el sistema capitalista, como nadie podía prever que Brezhnev llevara a cabo todo y echara todo abajo lo que Khrushchev había intentado llevar a cabo para salvar el propio socialismo. En esta situación, pues claro, en esa parte parece que el libro obsoleto, pero sin embargo no lo es. A mí me encanta dar lecturas a los alumnos porque la descripción que hace, la análisis que hace de la evolución del capitalismo y ese epígrafe que tiene además un nombre muy acertado como es propio de él, el Estado empuña la batuta a partir de Keynes, me parece que es básico para que realmente entendamos esa evolución del capitalismo. Y a su vez, el que quieras conocer esas reformas de la Unión Soviética en su momento, yo el mejor libro que he encontrado es precisamente el libro de las fuerzas económicas de José Luis San Pedro y mira que se han escrito cosas sobre el particular. Este yo creo que es un extraordinario libro. Y luego tiene su desarrollo, como hemos dicho, la conciencia de su desarrollo, que lo conozco bien porque hice su actualización, pero hice una cosa, no leerlo. Yo me acordaba, yo me acordaba de cuando lo había leído en los años 70 y no lo leí, solamente algunas definiciones de su desarrollo, las cogí, pero no lo leí porque me pasaba lo que antes decía, si lees a San Pedro no puedes escribir ni una línea, ¿verdad? Y dices, no puedo ser tan brillante, no puedo expresarlo con sus palabras. Y entonces, en ningún caso los he leído, he vivido de la memoria, pero mi memoria afortunadamente todavía funciona, ¿verdad? Y la conciencia de su desarrollo es un libro que realmente, aparte de escribir esa tipología de la llegada a Sundandia, pues es donde él analiza su desarrollo como dependencia y marginación fundamentalmente. También en ese libro hay un análisis de las tres conferencias de la UNTAC, algunas de ellas él asistió y en ese sentido me parece muy importante también señalar todo lo que ahí se propone. Y luego la inflación eran unos años de mucha inflación, ¿verdad? Subía los precios de una forma verdaderamente acelerada y realmente pues lo que describió fue la inflación en versión completa. ¿Por qué le llaman versión completa? Porque en España las películas, como todos sabemos, las censuras las cortaba y nunca las veíamos casi nunca en versión completa. Y entonces él decía que la inflación tampoco se explicaba en las facultades en esa versión completa. ¿Qué es lo que le faltaba? Para las explicaciones convencionales, de las cuales hace también un análisis pedagógico muy interesante, le faltaba precisamente que no tenían en cuenta el conflicto social, la lucha de clases. Y eso era muchas veces consecuencias que generaban la inflación. Los trabajadores reivindicaban mejores salarios, reducciones de jornadas laborales y muchas veces para preservar los beneficios los empresarios subían los precios, ¿verdad? Y eso, esa lucha social, esa lucha de los sindicatos y de los empresarios de ese conflicto de intereses no se recogía nunca en los manuales que hablaban de inflación de demanda, inflación de costes, inflación monetaria, ¿verdad? De Milton Friedman, pero no realmente eso que había detrás, que eran precisamente esas relaciones sociales. Claro, cuando yo actualicé este libro me encontré con una dificultad, es que ya la inflación había bajado bastante, había descendido. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Claro, entonces lo que traté fue explicar por qué la inflación había descendido, no por las razones que daban los monetaristas, sino por otras precisamente que están ahí, en que los sindicatos ya no eran tan identificativos, ya no había pleno empleo, había desempleo, lo cual frenaba también las reivindicaciones de los trabajadores frente a los años 60 y 70 que eran muy fuertes, los sindicatos. Y sobre todo, algo que el mismo Sampero me señaló, el apogeo, el auge del capital financiero. El capital financiero supera el capital productivo, verdad, en las inversiones exteriores, supera al producto interior bruto y eso realmente es lo que le conduce a él a plantear una cuestión de este tipo. Bien, yo tenía aquí pensado también narrarles a ustedes en qué consiste el análisis estructural, las fuentes de esta análisis estructural, lo que era el moderno estructuralismo, verdad, verdad, pero no creo que sea bueno hablarles de estos en estos momentos porque sería un incordio. Después del exordio, como decía él, venía el incordio y yo voy a tratar de evitarles el incordio de todo ello. Porque no es que sea un incordio, es que es muy interesante además, ¿no? Y además en esto se puede ver también la filosofía económica que tenía San Pedro. Porque si vemos bien, cuando habla de las fuentes de la estructura económica, señala varios niveles, por ejemplo, el enfoque espacial, donde cita Von Tunen, ¿no?, en una obra de 1826. Pues bueno, si leemos el libro de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que se llama Desarrollo, Geografía y Teoría Económica, cita Von Tunen muchísimo. Y además se pregunta Krugman cómo los economistas han abandonado la localización, la teoría de la localización, algo que es básico para entender la economía y el comercio internacional. Y él señalaba palabras de otro autor que dice que como Von Tunen era germánico y el monopolio, el pensamiento dominante había sido anglosajón, pues no se tuvo en cuenta la teoría de la localización. Krugman dice que no es del todo cierto porque es verdad que en los años 60, Altenizar, hicieron un libro que fue referencia y también en nuestra facultad sobre el desarrollo original. Pero fíjense ustedes que este libro de Krugman, con la localización, recoge muchas cosas que ya San Pedro había señalado en su tesis doctoral y en este libro que acabo de Principios Básicos de la localización industrial, lo cual quiere decir algo que también se ha dicho. San Pedro es un hombre que se adelanta a su tiempo siempre. Él habla de localización industrial, habla ya de esa desigualdad de áreas en los países ricos cuando todavía no eran unos temas que fueran importantes en la ciencia económica. Eso igual va a suceder con el tema ecológico. Él empieza a plantear el tema ecológico en la Conciencia del Subdesarrollo cuando todavía no se hablaba mucho de estas cuestiones. Y en la Conciencia del Subdesarrollo hay un capítulo que se llama el Subdesarrollo de los desarrollados. Y además hay también los problemas ecológicos que ya se estaban planteando en ese sentido. Pues en esto lo podemos ver en esta aportación de Krugman sobre Von Tunen, del cual Chumpet, el cual le calificaba como genial. Hablaba también de un análisis espacial, también de concepción anatómica, enumerar los elementos que tenemos ante nosotros. Y aquí se basa fundamentalmente en William Petty, con una obra en el año 1690. William Petty al cual le consideró Marx el padre de la economía. Y cómo no, también considera aquí a Higgs, que tenía un libro que se llama La Estructura de la Economía. Podemos observar a lo largo de este recorrido de San Pedro que muchos economistas hablan del término de estructura económica y lo definen. Lo que pasa es que las definiciones no coinciden, ¿no? Y eso hace que el término sea un tanto ambiguo, sea impreciso. No todo el mundo lo utiliza en el mismo sentido. Pero también es cierto que hay una serie de factores comunes que son importantes entre sacar de todos ellos. Y es que la estructura económica son relaciones de interdependencia o relaciones que tienen cierto grado de permanencia de San Pedro. Relaciones de interdependencia que tienen cierto grado de permanencia. Cierto grado de permanencia, ¿no? O sea que lo que dura es estructura, lo que no dura es coyuntura, ¿verdad? Que se decía a sus tiempos. Y San Pedro también en este punto pues va a plantear que la estructura no es permanente para siempre. Tiene un cierto grado de permanencia pero no es eterna. Los estados son pasajeros y de hecho hay un proceso también de desarrollo de estructuras. No es un proceso estático, es un proceso dinámico. Pues bien, luego está la visión arquitectónica. Reconstruir el órgano desmembrado. Y esto se lo dedico a Miguel Jerez. Avance de la econometría y la macroeconomía de Keynes. San Pedro considera una fuente de la estructura la econometría porque él es un gran profesor de econometría. De hecho muchos estudiantes siempre me pedían cuando era decano ir a su grupo porque le entendían bien la disciplina, ¿verdad? El análisis circulatorio. Cita la tabla de Keynes, el tabló de Keynes, ya en 1758, por eso sabíamos quién eran los fisiócratas. A Leon Tief en la estructura de la economía americana, otra vez aparece la estructura. Y después los ciclos económicos, ¿no? De Juglar, de Michel, de Moore, contra Tief. Y cómo no, la aportación sociológica. En donde considera la escuela histórica alemana que tanto estudió Schumpeter como el institucionalismo de Bebelin. ¿Qué quiero decir con esto cuando se lo dedicaba a Jerez? Que muchas veces en la facultad los colegas, amigos, compañeros con los cuales nos llevamos bien piensan que nosotros despreciamos o rechazamos el análisis cuantitativo o incluso la teoría económica. Y claro, aquí San Pedro reivindica a Keynes y también la econometría. Y él estudia los modelos y de hecho yo aprendí las tablas imputadas y el modelo de Leon Tief en las clases de estructura económica. No es que se rechazara. Lo que él considera y considero yo es que son modelos imprescindibles, son una condición necesaria pero no es una condición suficiente. Hay que introducir precisamente la última parte que es la aportación sociológica que decía antes. El enfoque histórico, el institucionalismo de Bebelin, ¿no? Pero luego me referiré más a ella. Y luego está el moderno estructuralismo. El moderno estructuralismo considera varias corrientes. La primera, el marxismo, el materialismo histórico. Las relaciones de producción que es la estructura económica, las fuerzas productivas, la infraestructura, la superestructura política ideológica. Y a esto le da bastante importancia a este enfoque de Marx. Luego vienen otras aportaciones. La corriente tipológica alemana, donde cita a Euken, a Bagemann, que considera que es más importante para estos fines, que Euken, que define la estructura económica. Y quisiera aquí también recalcar algo que me parece interesante. Esto, cuando llegas a segundo, ¿verdad? En ese contexto de donde veníamos, pues claro, todo esto era un gran bajaje intelectual. La historia de la doctrina la estudiamos en quinto. Y entonces veíamos quién era Fontunen, que es Ney, Petit, Leontiev, Gis, todos los que he venido citando. Pero ahí el impacto que nos producía que de pronto un profesor hablase de marxismo. De Marx no habíamos oído hablar nunca. Y si hablábamos era para mal. Y de pronto nos lo descubre como un científico, que además tiene aportaciones importantes al estructuralismo actual. Eso sí que era un elemento realmente impactante para los estudiantes de aquella época, ¿verdad? Pues bien, aparte de esto, y por lo que se refiere a Euken, quiero señalar aquí otra cuestión. Euken es un economista que ha sido, con otros más, Ropke, considerados como los padres de lo que se ha llamado ordoliberalismo. Es más, estos autores fueron los que realmente, con sus ideas de ordoliberalismo, asesoraron al gobierno de Alemán, al ministro de Economía, Gerard, fueron los principales asesores para implantar un modelo económico en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial que dio muchísimos resultados y que se ha llamado milagro alemán. Aquí San Pedro cita a Euken porque considera que la estructura es el orden económico y también cita porque habla también de sistemas, ¿no? El sistema de plástica central, el sistema de economía de mercado. No habla de la escuela concretamente de ordoliberalismo. Pero yo hago una mención aquí, ¿por qué? Porque yo he leído muchos libros de historias de las doctrinas económicas, historias del pensamiento económico, pero en ninguno aparece lo que es el ordoliberalismo. Sin embargo, últimamente, libro que me compro, libro que aparece el ordoliberalismo. El caso más llamativo es el de Roncaglia, un economista italiano poskinesiano, que hace poco publicó un gran libro que se llama La riqueza de las ideas económicas, y ahora acaba de escribir otro, acaba de publicarlo, ¿verdad? Y en el primero no hablaba de ordoliberalismo, pero en este segundo sí que habla de ordoliberalismo, ¿no? El ordoliberalismo, muy en síntesis, es defender la economía de mercado, establecer una estructura jurídica que defienda la economía de mercado, que no haya en el mercado trabas burocráticas o intervenciones tipo francés, ni mucho menos planificaciones indicativas, pero a su vez, frente a los neoliberales de ahora, preconiza un estado fuerte, no un estado débil, que sea capaz de respetar esas reglas del juego. Pero también se preocupaban por la justicia social. No eran muy partidarios del estado del bienestar, pero de alguna manera tenían una visión cristiana de que había que conseguir una cierta justicia en la economía que el mercado no desarrollaba. ¿Por qué? Y me he preguntado yo, ¿por qué antes yo no sabía nada de lo que era el ordoliberalismo y ahora no hay libro que aparezca el ordoliberalismo? Pues yo he pensado porque la corriente del ordoliberal no era un planteamiento teórico fuerte, en el sentido de los clásicos, los no clásicos, Marx, Keynes, ¿no? Era más bien recetas de política económica, medios de intervención en el mercado, asegurando que este funcione, sin restricciones, pero asegurándolo con un estado fuerte y un estado que no debe abandonar a los débiles que el mercado les puede afectar. Y entonces, como dentro de esta corriente teórica fuerte, pues no han sido mencionado en los libros de doctrinas económicas. ¿Y por qué ahora sí? Porque ahora tenemos la crisis del euro y hay economistas como Aglieta que dice que el problema que tiene Europa es que los alemanes quieren implantar en toda Europa el modelo ordoliberal y eso no se puede porque tenemos tradiciones diferentes, dice Aglieta. Y esa imposición alemana de su modelo es lo que está generando la crisis del euro y está generando estas dificultades que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, hoy no hay libro que, precisamente Blyth, que fue invitado por la Fundación Areces aquí, precisamente en su libro que se llama La austeridad, una idea peligrosa, dedica muchas páginas al ordoliberalismo, igual que hace Roncález en el último libro que acaba de publicar. Y claro, cuando yo oigo el ordoliberalismo y Euken, siempre me acuerdo y digo, San Pedro, ahí lo estudio yo, Euken. Así que, realmente, lo que es sorprendente es la cantidad de autores que manejaba y el conocimiento que tenía de ellos. Más aportaciones, pues en el análisis causal de Ackerman, la econometría y la macroeconomía, otra vez, el moderno estructuralismo, Timbergen, que era econometista, escribió este libro y otros de Planificación del Desarrollo, fue el primer premio Nobel de Economía junto con Ragnar Friis, en noruego, y Timbergen, pues también habla de estructura económica. Y luego el sociologismo francés, Marshall y Pegu. San Pedro critica a Marshall que enumera una serie de estructuras, ¿no? San Pedro dice que no hay una serie de estructuras, no hay ocho estructuras, hay todas las que el investigador quiera. Es una abstracción, una abstracción que realmente sirve para investigar las estructuras en la realidad social. Por eso él distinguía estructura con minúscula a la disciplina, estructura con minúscula a la realidad. En esa abstracción el estudio de estructuras es en función del objeto que tú tienes que acotar para llevar a cabo. Y puedes hablar de estructura económica mundial, puedes hablar de estructura económica de la Unión Europea, estructura económica de España, estructura económica de Galicia, de Cataluña, el País Vasco, de Andalucía, estructura económica agraria, estructura económica del trigo, en fin, ahí puedes considerar todas las estructuras que haya en función de lo que el investidor quiera llevar a cabo. No hay un número determinado de estructuras, es una crítica que hacía Marshall, que de alguna manera también se la hacía Perpiñagrau, que consideraba que había dos estructuras, la periférica y la central. La periférica, la España desarrollada y la central, precisamente, la España más atrasada. Bueno, realmente Perpiñagrau pretendía analizar esta realidad dual de España. No sé si realmente solo consideraba que había esas dos estructuras o había más. Hay que decir que Perrú fue el teórico de los polos de crecimiento, que implantó el plan de indicativo francés, ¿no? Y luego se copió en España con los planes de desarrollo. El plan teórico fue Perrú. El plan de desarrollo aquí en España, ¿verdad?, se copiaron de Francia. Y San Pedro siempre decía en clase, nos desarrollamos a pesar de los planes de desarrollo. Y, por último, el empirismo, el estructuralismo de la ciencia económica actual. Aquí es muy importante la corriente estructuralista latinoamericana, que surgió también a finales de los 60, primero de los 70, de gente de la CEPAL, pero también muchos del, como podría ser, del marxismo. Y aquí también cita a un economista relevante brasileño, como Fidel Sofortado, que fue uno de los fundadores de la CEPAL. Y luego el estructuralismo dialéctico en el marxismo, Althusser y Godelier. Todo esto realmente son el bagaje cultural que uno aprendía en segundo de económicas. Y cuando yo lo pienso, lo releo, digo, es que era importante, porque todos los autores ahora sí que tienen una cierta relevancia, una cierta significación. Y lo he dicho anteriormente. San Pedro considera que el análisis cuantitativo, lo escribe en artículos, es fundamental para el economista. Pero no es todo la economía. Hay que completarlo con ese contexto social y con un método dialéctico que exprese las contradicciones que hay en la sociedad y no simplemente una armonía de la sociedad, que no responde a nada. Es ahí un poco su concepción de economía. Una concepción de economía de ciencia social y lo que le conduce a ser una economía humanista. Porque realmente lo que pretende siempre es que haya un Estado que sea capaz de corregir los desequilibrios, las desigualdades y todas las diferencias. No nega tampoco al mercado. Él dice que el mercado es necesario, es un instrumento fundamental en la economía para nuestra propia vida. El problema es cuando se convierte el mercado en un orden natural. Y aquí coincide con Polanyi. Polanyi en el libro La gran transformación considera que el mercado realmente existió siempre, pero no la economía de mercado como hegemónica en una sociedad. Eso hay que esperar la revolución industrial para que se produzca. Pero no fue una evolución natural. Fue una evolución que fue dictaminada por los gobiernos que llevaron a cabo una serie de políticas económicas que favorecieron esto. Y sobre todo lo que critica es el fundamentalismo de mercado, feliz expresión de Stiglitz. Y considera que el mercado tiene muchos fallos, genera desigualdades y genera otra serie de problemas, como el cambio climático, el deterioro ecológico y que tiene que ser las políticas públicas quien realmente los corrija en ese sentido. Stiglitz, aquí coincide mucho con San Pedro, tiene una frase en su libro de microeconomía que me parece muy importante. Después de estudiar la competencia perfecta, dice, pero bueno, esto no se da en la realidad. La realidad es más compleja. Estudia una serie de elementos que son muy importantes. Y acaba diciendo, porque el mercado, aunque sea eficiente, que no siempre lo es. No por ello genera modelos socialmente deseables. Esto es básico. Esto coincide con la filosofía de San Pedro. Aunque no siempre es eficiente. Siempre se dice que es eficiente, pero no lo es. Pero aunque lo sea, no por ello genera modelos socialmente deseables. Y lo estamos viendo ahora con la desigualdad que aumenta y con todo esto que se está produciendo fundamentalmente. Por eso el análisis cualitativo es muy importante para San Pedro. Y el análisis cualitativo es fundamental porque no se puede cuantificar todo. Y hay cosas como el poder que hay que introducirlo en el estudio de la economía, las clases sociales, el distinto papel que en la sociedad desempeñamos y jugamos. Hombre, hay un amigo mío que dice que todo se puede cuantificar. Y me dice, la prueba de la tienda es la desigualdad. La desigualdad se cuantifica. Ahí está Piketty, Milanovi, Burguiñón, Galbraithijo. Digo, sí, sí. La desigualdad se trata de cuantificar aunque haya discrepancias y enfoques distintos. Pero luego hay que explicar por qué se producen la desigualdad. Ahí ya el factor cualitativo es importante porque eso sí que no se puede cuantificar fácilmente. Entonces, cuando te preguntan los porqués de las cosas, por qué existen pobres, San Pedro dice que la guía de la ciencia económica debe ser la pobreza y no la riqueza de las naciones, como decía Smith, es lo que realmente lleva a cabo hacer análisis no solamente cuantitativo sino también cualitativo. Estas son las ideas principales que conducen a ese análisis estructural, a esa estructura económica que San Pedro analiza o define como que tiene que ser descriptiva, global, un enfoque global, con interdependencia entre las partes y no visiones atomísticas y, sobre todo, también actual. Hace falta conocer la historia pero se refiere a la actualidad. Claro, ese punto divisorio entre historia y actualidad siempre es complejo de hacer, pero siempre podemos hacer órdenes económicos que a lo largo del tiempo cambian o fases distintas en el proceso de evolución económica. Y con ese método analiza la estructura económica mundial. Y es que es muy importante tener un método para analizar las cosas, porque la estructura económica mundial se puede describir de una forma por países, economía de países, organismos internacionales y a lo mejor no se analizan los sistemas económicos, las relaciones que pueden existir entre desarrollo y su desarrollo. Estas son las principales pautas de sus teorías, que las mantienen a lo largo de su vida. Pero, como decía antes, en los años 60 se crea, a raíz de esta expulsión de los catedráticos de la universidad, un centro que se llama Centro de Estudio de Administraciones Sociológicas, CEISA, donde se da cabida a Tierno Galván, a Raguren y a García Calvo, que habían sido despedidos. Y lo promocionan Vidal Beneito, fundamentalmente, pero también en San Pedro Trujol, para que podan dar clases para este tipo. En esos cursos de CEISA, que cerraron y luego se reabrió con otro nombre, otra vez en otro lugar distinto, pues había una cosa que San Pedro señala. Los estudiantes pagábamos una matrícula, pero no recibíamos nada a cambio, no recibíamos ningún título. Íbamos a aprender, simplemente. Y lo magnífico de aquello es que podías ir a clases de Economía o clases de Tierno Galván. Yo conocí las clases de Tierno Galván en aquel centro, ¿verdad? Y las clases de Colodrón, que fue a petición de los estudiantes. Decía, a veces poníamos enseñanzas a futuro, los estudiantes nos pidieron. Nos pidieron psiquiatría, pues vino Colodrón. Un psiquiatra, entonces, bastante prestigioso. Y ahí, esa riqueza, de verdad, de aprendizaje plural, multidisciplinar, es algo que fue muy importante en CEISA. Pero yo fui a clases de estructuralismo con San Pedro y seguí aprendiendo. A clases de Economía Española con Tamames. Y Luis Ángel Rojo introducción a la economía marxista. Eso también fue muy interesante, señalar que el gobernador del Banco de España explicó también la economía marxista y le concedía bastante importancia a Marx. De hecho, una vez en una entrevista le preguntaban si después de la Unión Soviética había que echar también a Marx a la basura. Y dijo que no, que no se puede echar el niño con el agua sucia a la bañera, sino que realmente Marx seguía siendo muy válido en muchos aspectos. Pues bien, con todos estos ingredientes, con todos estos instrumentos, San Pedro se enfrenta al estudio de la realidad. Participó en esa creación de CEISA, que ahí podríamos profundizar más en el estructuralismo. Y sobre todo algo que también me parece muy importante, el compromiso de San Pedro. San Pedro, y lo dice mucho Olga, su mujer, no es un activista. A veces se ha considerado como activista. No, él fue al 15M porque le llamaron a dar una conferencia. No, allí no fue, fue a un salón como este, cerrado. Él no es activista, no está en su ánimo. Él es un estudioso que sí se compromete con la realidad, como se comprometió con algunos profesores expulsados, como se comprometió en CEISA y luego se ha ido comprometiendo progresivamente a medida que la sociedad ha ido evolucionando. Fue, como dije yo, un adelantado en ecología y en otra serie de cuestiones. Y luego, pues lo que muchas veces me señalan, el prólogo que escribe el libro de Hessel, la revuelta que anima a los jóvenes de Indignaos. De hecho, a Hessel no lo conocía y se le encantó el prólogo de San Pedro. Realmente, como casi todos, es magnífico en su literatura. Él se compromete, él acude cuando la gente le pide el 15M y tiene un gran éxito entre los jóvenes. San Pedro tiene un gran éxito entre los jóvenes y eso es muy importante. Le adoran. Yo soy testigo, además, como profesor de la facultad. Y lo que podemos decir ya al final de todo esto es que los economistas tuvimos mucha suerte en que San Pedro no estudiara filosofía y estudiara económicas y que fuera profesor de nuestra facultad. Porque él y otros enriquecieron nuestros conocimientos en una España muy pobre intelectualmente. Yo le pregunté en un libro que precisamente coordinaba Luis Perdices, ¿no? De la hora de los economistas, una entrevista que me encargó Luis Perdices. Yo era en ese momento rector, en el servicio de prensa de la Comunidad y se me dieron un aparatito pequeño para grabarle en Calas Mijas, que es donde vivía. Mi mujer decía, tú no vas a ser capaz de manejar esto. Lo mismo, no puedes grabar nada. Y dije, entonces tiraré mi memoria. Y me dijo, de eso me fío más que del aparatito, ¿verdad? Pero no, el aparatito grabó. Y tuvimos que quitar muchas cosas porque salía demasiado extenso. Bueno, yo en ese libro le pregunto, bueno, ¿y cómo conocías todos estos autores que acabo de mencionar? En una España autárquica también intelectualmente, donde había una escasez tremenda. Los libros de economía editaba Aguilar, Fondo de Cultura Económica, que algo llegaba. Él había contribuido porque él tradujo el libro de la Comunidad Imperfecta de Robinson a finales de los 40 y el libro de Samuelson de Introducción en la Economía, como ha señalado antes Perdices, pero realmente era muy difícil tener esta información. Y él me dijo dos cosas. Una, las librerías de viejo, que claro, quedaban libros de la República y de épocas anteriores. Y la biblioteca del Banco, no, perdón, del Ministerio de Hacienda, que le había formado Flores de Lemus. Ahí él conoció a Petty, por ejemplo, a William Petty y a muchos otros autores. O sea, que también es importante recuperar esa figura de Flores de Lemus, que no sabemos muy bien por qué, fue también depurado. Fue de los grandes depurados. Cuando no era una persona ni mucho menos revolucionaria ni radical en este sentido. Era profesor catedrático de Economía en las facultades de Derecho, porque entonces no existía facultad económica, como acabo de decir. Pues yo creo que los estudiantes nos beneficiamos mucho de sus enseñanzas a lo largo del tiempo. Y aprendimos mucho. Aprendimos toda esta serie de cosas, pero sobre todo aprendimos a pensar, a razonar, a reflexionar. Y eso es algo que él trataba de hacer. Él decía lo del náufrago, ¿verdad? Yo tiro una botella, ¿verdad? Y algún náufrago la puede coger con un mensaje. Con que alguno de estas aulas lo cojan, ya me doy por satisfecho, porque sé que no todos lo van a coger. Pues eso hay que agradecerle a él, que nos hizo mayores y nos hizo sobre todo que pensáramos. Como decía un amigo mío, un compañero, veníamos allí bastante alienados y él nos desasnaba, ¿verdad? Con sus clases. Y era brillante la salatoria que desempeñaba, era brillante escribiendo, era brillante en ocurrencias, en ejemplos que ponía y hacía que las clases fueran, pues una delicia, era aprender deleitándose. Yo tengo alguna anécdota con él ya para terminar en la feria del libro. Recuerdo una pareja, llega la señora y dice, ay, es que yo he sido alumna suya en económicas. José Luis le dijo, hay una víctima. Dijo, ¿qué va? ¿Qué va? Las mejores clases que he tenido en mi vida. Aprendí deleitándose, decía ella. Dice, bueno, mi marido también, pero es muy tímido y no se atreve a saludarle. Dice a San Pedro, otra víctima. Decía él, no, 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 fueron magníficas las clases. Siempre nos acordamos. Yo cuando hablo con estudiantes de todas las promociones, siempre tienen un gran recuerdo de José Luis San Pedro. Porque era una persona de una gran calidad humana, pero también era un gran intelectual, era un erudito, era una persona que leía, que estaba formado y realmente era de una inteligencia. No me extraña que está, que él me dijera lo que dijera. Yo que he estado últimamente convido con él, de una inteligencia realmente magnífica, maravillosa, privilegiada. Pero esa inteligencia la supo aprovechar. Y la supo utilizar. Y en ese sentido podemos decir que hoy muchos economistas que nos formamos en aquellos años tuvimos una gran suerte de tenerla como profesor y, sobre todo, de formarnos como economistas en un sentido amplio de la palabra, de esa economía humanista. Y debemos tener en cuenta esto en un momento en que hay muchos perjudicados, hay muchos que surcen privaciones. Y acudir a San Pedro para recordar que no podemos dejar en la economía, solamente por los beneficios y lucro, dejar a tanta gente fuera, a tanta gente marginada. Así que muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Y yo, este es mi pequeño tributo, que doy a José Luis San Pedro, que me cambió la vida. Porque yo no quería ser profesor de universidad, pero él me hizo ver que podía ser... Aunque yo cuando le veía decía yo cómo voy a ser catedrático con lo que sabe este señor. Es imposible. Es verdad que luego había otros que te animaban a poder ser profesor de catedrático de universidad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.